Chicos, hello, ¿cómo están? Wow, hemos hecho muchos lives el día de hoy. Bueno, entre ayer y hoy, hemos hecho los lives que no hago en una semana. ¿Cómo están, chicos? Platíquenme, por favor, si me escuchan y me ven. Pero bueno, este sería el último live que hago aquí a manera de demostración, aquí en Upfront de Univision 2019. He de decirles, ahora sí que antes de que nos conectemos y que toda esta gente nos escuche, he de contarles que tengo gripa, entonces tengo una confesión aquí. Me dieron gotas para los ojos para limpiármelos, me dieron unas pastillas para abrirme la voz. He estado tomando ciertos shots, no shots de alcohol, sino shots de jengibre y me han abierto la garganta bastante bien. Gracias a cada rayita bajo CG que dice que me escucha y me ve bien. Muchas, muchas, muchas gracias. Pero se me va el aire, chicos. Estoy un poquito preocupada porque ustedes saben que esto es muy, muy rápido. Y no tengo gum. Déjame, déjame tirarme mi gum. Tengo una copa, pero es tarde ahora. Está tarde, ¿verdad? Sí. ¿Sabes qué? ¿Qué si hago la copa por un minuto? Estoy viendo a ver si puedo... Ah, sí. Es que se los juro que se me va el aire, pero bueno, solamente tengo que hacer uno más y terminamos, chicos. Entonces, estoy muy contenta de haber estado aquí. Sí, sí sentí el peso de la responsabilidad en mi espalda. Porque el año pasado éramos varios compañeros y yo que hicimos esto juntos, así representando lo que es el área de influencers. Y este año me tocó a mí solita. O sea, entonces, a querer o no, de repente, cuando haces algo en equipo, te sientes como que el apoyo de equipo. Y cuando estás solita, sientes que te aventaron al rodeo. Pero bueno, chicos, estamos aquí. Entonces, déjenme leer un poquito de comentarios. Este en vivo va a ser similar al en vivo que hice antes. Muchas gracias por sus comentarios tan lindos en cuestión de lo que es Meowth y demás. En serio, se los agradezco un montón. Va a ser en inglés, chicos, porque recuerden que es para la gente que está aquí. Pero sí va a ser una cosa parecida a lo que hicimos ayer. Entonces, ya estamos a punto de entrar. Está aquí Carla Martínez, Alan Thatcher de Despierta América. Yo voy a estar sentada aquí en esta mesita. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo. Después de mí, toca la integración del Chef Jesus, que es el Chef de Despierta América. ¿Hola? ¿Ya estás listo para una última? Sí, sí, sí. Ya estamos listos para esta última. ¿Qué tienes con tu mesita? En mi mesita tengo solo algunos ingredientes, no latinos mayormente. No vamos a cocinar nada porque no tenemos el espacio, pero sí vamos a hablar mucho deliciosos. Hay unas especies nuevas que sacamos y lo que tenemos hoy para ofrecer en Despierta América. En nada, vamos a enseñar la mesita porque como que ya lo de maquillajea. Ya lo enseñé mucho, entonces vamos a enseñar una cosa diferente. Chef Jesus. Chile ancho, chile pasilla, tenemos unos tomatillos, ajos, las especies de las que les estaba hablando. ¡Uy! Son nuevas de... Sí, delicioso. ¿Dónde pueden comprar esas especies? Bueno, yo sé que se van a distribuir a nivel nacional, creo que volver, pero... ¡Uy! ¡Qué bueno! Falta poco. Falta poco para el lanzamiento. Entonces, ahí empiezo a sentir como que los ojos de... Sí, sí, ya te toca. De que Rosy, si te mueves, por favor. Entonces, me voy con... Ok, entonces, chicos, me voy a introducir por aquí. Me voy a primero a ajustar el cinto. ¿Se acuerdan que les platiqué? Que platican por aquí. ¡Ahí seguimos! ¡Aquí seguimos! ¿De que me diga eso? Ay, sí, porque ya nos vamos. Esta fue la última y nos vamos. Entonces, vamos a empezar. Sí, por lo que nos queda de vos, tú, tú, tú. Ya es lo que queda. Deja que regresemos a nuestros clientes. Y a mí, mira, ya se me está yendo también. No, no puede ser. Es el efecto de Nueva York. ¡Es un fallismo! ¡Ay! No, 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 no. ¡Qué pasa! Yo también siento que abro y se me está empezando a ir el aire. Y miren, chicos, ya está empezando a llegar la gente. Y vamos a hacer justamente lo que hicimos hace ratito. Acuérdense que lo vamos a estar haciendo, Carly y yo, en inglés. Y esto es para la gente que nos está viendo. Pero les prometo que no van a hacer tips así como que del otro mundo. Van a hacer cosas que ustedes, si yo ya sabemos. ¡Hola, a todos! Soy Carla Maguídez. En inglés. Y estoy Mirada Patra, de la Ciudad de América. ¡Un saludo de la Ciudad de América! ¡Estamos muy contentos de que nos vayas a ver! ¡Estamos muy contentos de que nos vayas a ver! ¡Muy, chicas, conocí a ti en América! ¡Y ahora tenemos la cultura que nos vayas a ver con nosotros! ¡Abrose! ¡Muy, Michael! ¡She es live! ¡I'm live on Instagram! ¡Yes! ¡In Instagram! ¡And she's from the Univision Creator Network! ¡And she's going to help us to do our makeup! ¡Jay, no style! ¿Es it? ¡Well, right now! ¡Oh, we're going to do something different right now! ¡Ok, perfecto! So, hi, everybody! My name is Rosie McMichael, and I'm a beauty and lifestyle influencer with Univision Creators Network, and we're going to be showing you pretty much what the influencers do. Right now, I'm live on Instagram, and I believe that you'll be able to see my screen over here. And this is pretty much what we do. We're going to talk to share tips and tricks with everybody who's following us. And right now, I'm going to show you what I have in my travel bag. I'm going to do that. Travel as smart as you can. Because you want to take everything that you have, but in a compact size. So, you have everything you need in this tiny bag. And maybe we're not going to go through everything, but we're going to show the thing right now. Oh, see, we've been in the frame. See, we've been in the Instagram frame. Perfect for collaboration. I'm learning. I'm learning to be a YouTuber. Yes. Now, we're going to teach you guys how to be a influencer. So, I have a makeup bag right here. And first of all, I mean, if you like a pretty makeup bag, so you know what you see, and you're like, okay, I like my bag. So, in my case, I like to look for pretty bags. First, eyeshad. I mean, one of the things that we need is eyeshad. So, it's super important for you to look for something that is very small, that is so bad, but that you can go from day to night and get everything in between. So, something like this that I'm going to show here is like a neutral color, so then you have like a dark color that you see in my eye. Exactly, because you can use it for instance, this color, but they are very easy and simple to tell you something for the day, and that you can apply in a matter of three minutes. And then you can put it in your backpack, in your bag, and let's say that you're in a taxi, in an Uber, and you can intensify everything in with this shape. Okay. So, easy, something very, very quickly. Now, when it comes to lips, what do you like? Do you like red? Do you like nudes? I like nudes, but sometimes I like red, and I think red is sexy. I do. I have two points for red. Extra points for red. I am a kind of like new lipstick girl. I love new lipsticks. Like, I have so many. So, layering guilt, too, is so hard for me. So, what I try to do when I travel is that I have one that is like the lipstick that is very glossy, that is very moisturizing during the day, and you know the latest trend for the past, I want to say, two years, the Mad Naked Lipstick. I know. Mad Naked Lipstick, they like the high, you apply it, and they go, they go mad. And they stay forever. Yes. And a good trick with this one is like if you feel that they are very dry, you can apply it, and before they dry, you can adjust it. Right on top, and you change the formula. And this is what I do with this one. People know that this one in particular is my favorite, but they make my lips so, so, so dry. So, that changes the formula. Now, another important thing that I love to have all people here. Yes. I love mascara. Can you take a look at you apply mascara, and that's all you need for your day? Yes. Totally. Totally. I was actually on vacation this past week, and I feel that without a lot of beauty, and I was ready to go. Yeah. Okay. I was ready to go. So, mascara, I guess, is something else that I couldn't now go without. And we'll pick it in the run. This is very important. Yes. Especially for us right now, when you sleep like two, three, four hours, and you want to look out weight, two things. Concealer, your lashes, and you're going to look so much more weight. That was me this morning, trying to get out weight. And then, lastly, you feel like I can now do what I said before. We talked about this before. I thought that. Do you have to use it again? You have to use it again. I have to use it again, do you? You want to use it again? No, I guess you're fresh. Okay. My turn. This is going to last until you get the way in. Do you say spray is one of those things that people don't use? And you can make your makeup last before and ever. And you don't have to real dry. And then, if you make it back, you don't have to take your clothing. You don't have to take your outfit after you. You're going to use it. Love it. That was perfect. That was it? Perfect. I love it. Now, you know, once again, for control. You have to care about everything. 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 Thank you so much. Thank you, guys. ¡Lo hicimos! Chicos, hemos terminado. Les cuento mucho. Les mando un beso bien lindo. Al rato les subo en historias todo este asunto de cómo fuimos terminando. Ahí estamos en cámara. De cómo fuimos terminando este asunto. Pero con eso yo termino. Y chequense lo que son proyecciones. Terminas, cortas, esto se lo llevan. Gente se va, que ahorita se va, ahorita ya al aeropuerto. Yo tengo que correr a lo que sigue. Y ahorita van a poner, Chef Jesus, ¿estás listo? ¡Eso! ¡Misicumplida! ¡Congratulations! Bueno, bye. Nos vemos. ¡Saluditos! No, no te creas. Sí, aquí sigue. Sí, yo pa' por la vista y el puente. Eso. Pero bueno, chicos, muchas gracias por verme. Les mando besitos. Y yo les sigo mostrando cómo seguimos aquí en Nueva York. Y si me curo al rato, desde Instagram soy yo. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!